en ese palonón que tiene raíz no lo va a poder jalar la máquina esta que traemos traemos una 071 más digo una 50 no lo va a poder jalar mira que raíz o no no cortadores no lo cortaron miren ahí está su raíz o no no de ese palo está más grande que una troca esa raíz o no no mira vamos a dejar este palo porque no lo va a jalar la yardita lo vamos a dejar para una para la 172 cuando la arreglen hay unos palos grandes ahí para la 071 no los jala no sé si es el sam el yardero es el que no no le jala al sam me ah 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 Tiene turbo Tiene motor de lancha A ver Walter Unos saludos para los suscriptores Un saludo para todos los suscriptores del canal de Login Un saludo para la familia Maldonado Para toda la familia Maldonado Vicente Maldonado Iván Maldonado Wendy Maldonado Jenny Maldonado Miguel Maldonado Lino Maldonado Enrique Maldonado Y Leodora Maldonado Y toda la familia Maldonado Y un saludo para Isabel Martínez Flores De Vicente Vicente Camalote de Oaxaca Vicente Camalote de Oaxaca Saludos Especiales para usted De parte de Don Lucio Y el Yoyo Y toda la banda de Oregón Y toda la banda de Oregón Aquí le mandamos saludos para todas las personas De allá de Oaxaca De Oaxaca y de todas partes del mundo De España De Chile De De Honduras De El Salvador De De Canadá Mira también los videos De Login Del canal de Login Si no están suscritos Los invito a que se suscriban Si les ha gustado el video No olviden darle un like Y así quedamos Ya me robaron la yarda Ya no la miro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!